Corto, Arregui, Ricaurte, este sabio un montón, Andrés que acaricia, que pelota que pone atención, ¡Viene el primero, ¡viene el primero! ¡Qué golazo! ¡Gol! ¡Qué golazo de Pons! ¡Gol! ¡Del poderoso, del equipo, del pueblo, del deportivo independiente Medellín! ¡Pero qué pase que le pusieron! ¡Pero qué pase que le dieron a Luciano Daniel! ¡Y qué definición fantástica del goleador! ¡Es letal en esa zona! ¡Es letal allí! ¡Lo dejaron cara a cara con el arquero Mier! ¡Y Luciano Daniel Pons! ¡Impacta con fuerza, con ira, con rabia! ¡Para romper la valla de Atlético Nacional y decir que sí! ¡Y ahora, ahora! ¡El poderoso, independiente Medellín tiene uno! ¡Lo hizo Pons! ¡Nacional, cero! ¡En la pantalla de Wingsport más! ¡Campoelías y Farid lo analizan! ¡Apareció el primer domicilio de la noche! ¡Virtud en el Medellín! Ubicación de Ricaurte, pase de Ricaurte, la manera como ataca la zona libre Luciano Pons El pase de Ricaurte es una delicia para aprovechar el movimiento de Pons que queda de manera frontal y solamente tiene que esquivar al portero Necesitan la media distancia como solución para llegar al arco y en ese duelo de media distancia nacional está ganando el portero Mosquera Centro al área, rechazo, rebote, Zurdas al arco ¡Gol! ¡Golazo! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Gómez! ¡Gol! ¡De Atlético Nacional! Tiemblan las montañas con ustedes, Sebastián Gómez en la fórmula El remate de larga y media distancia, tomaron el rebote y Gómez sí, acomodó la pierna para ponerla a un ladito Inalcanzable en esta oportunidad hasta que por fin vencieron a Mosquera Marmolejo Estaba rematando a Nacional y apareció el empate y ahora sí Nacional tiene uno Gómez lo hizo y empieza la cancioncita Hagan historias Si usted es del verde, usted es feliz y es común para papapam pam Nacional tiene uno Medellín uno y Wingsports más Campolíguez era Junior y Farid Mondragón La media distancia era el recurso que estaba utilizando Atlético Nacional La media distancia La defensa defensiva realmente ha estado muy, muy generoso Se va a levantar Y cáute no tanto Atención Orlan Centro de Memín Primer palo ¡El taqueta! ¡Dios santo! ¡Qué golazo! ¡Gol! ¡Qué golazo que hiciste Nelson! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Atlético Nacional! ¡Sí! Tiemblan las montañas Pero que recontra Super, hiper, mega golazo Que acaba de hacer este muchacho Nelson Daniel Palacio El cabro del tiro de esquina El cabezazo y de taquito De taquito la banda adentro Para dar vuelta al clásico Y da vuelta al clásico El equipo verdolaga Pero que golazo por los clavos de Cristo Hiciste Nelson Impresionante taco Para cambiar un clásico Que Nacional perdía Y ahora pasa a ganar parcialmente Y sigue ahora más que nunca Todos grabando Si ustedes del verde Ustedes felices Como un para pa pa pam pam ¡Sí! Nacional tiene dos Lo da vuelta Medellín uno Recontra clásico en el Atanasio Todo por Wings por más Campo Elías y Farid lo analizan Dos recursos Que no tienen que Y que el árbitro Se viene Gómez en cara Penetra, avanza Que jugada Lo va a liquidar ¡No! ¡No! ¡Dios santo! ¡Qué pepota de gol! ¡Gol! ¿Cómo vas a hacer ese gol Gómez? ¡Gol! Recontra golazo Sebastián ¡Gol! ¡De Atlético Nacional! Con ustedes Sebastián Gómez Recontra mega crack Que hace un recontra super hiper mega golazo Pero qué jugada que hizo ¿Cómo vas a hacer ese gol Gómez? ¿Cómo te vas a inventar esa jugadota? ¿Y cómo vas a sacar ese zapatazo? Impactante Notable Desequilibrante Vital Recontra golazo Y ahora Nacional Extiende la ventaja Y ahora todos cantan Si ustedes del verde Ustedes Felices Y es como un para-papa-pam-pan Nacional Tiene tres Una pepota de gol Gómez lo hizo Medellín uno En Wings Por más Campo Elías y Faria Por el sector donde menos atacaba Nacional Por el sector que más congestionaba el Deportivo Independiente Medellín Una recuperación de Palacios De Palacio Y un pase De Olivera Le permiten a Gómez Encarar Y dejar Tendidos A ver O no A ver que viene Marrugo Marrugo Pase para Díver Placho Placho Hay clásico Gol Si señor Hay partido todavía Gol Del poderoso Del equipo Del pueblo Del Deportivo Independiente Medellín Con ustedes Vladimir Hernández Placho Combinación Marrugo Pase de la vida Porque un gol es vida En el fútbol profesional colombiano La definición correcta Hay clásico No se ha escrito la historia Medellín pelea hasta el final Medellín aprieta el juego Hay clásico señores Ahora Medellín tiene dos Nacional tres Qué partido Qué clásico Qué vivo